Para vivir bien es tener un gobierno a la altura de nuestra importancia y de nuestra grandeza y ese es el gobierno que ofrece y encabezará Xochitl Gámez por México, por Veracruz, por su campo y por su gente Es un honor hablar ante los representantes del campo nacional y del campo veracruzano ¡Tienen buenos tiempos!